Más de 60 fotografías Estarán expuestas en la Casa de los Mora Hasta el día 14 de febrero En el marco del primer concurso Paraje de lectura Convocado por la Concejalía de Juventud Del Ayuntamiento de Lucena Y la Biblioteca Municipal Todas las obras muestran una escena Donde una o más personas Disfrutan de la lectura en un paraje público Urbano o natural Del término Municipal de Lucena La Concejala de Cultura, Mamen Beato Da más detalles sobre la exposición Todas estas fotografías Como pueden ver presentan una cartela En que se presenta Tiene toda la información Indicada y también están mencionadas Las que son el primer premio Y el segundo premio Tanto de categoría juvenil Como de categoría adulta Esta exposición estará Hasta el 14 de febrero Aquí en la Casa de los Mora Y también destacar Que la biblioteca está realizando Una guía interactiva En la que todas las fotos Que se han presentado Pues estarán geolocalizadas Para que toda la ciudadanía Pueda acceder Pueda ver esos rincones Y pueda ir a esos rincones Y visitarlas Entre las creaciones premiadas Se encuentra la obra De Javier Algaba En el Castillo del Moral Ganadora del primer premio En la categoría de adultos Donde Rosa María Ruiz Y Luis Miguel Moscoso Han logrado el segundo puesto En la categoría juvenil Ainhoa Pino Ha firmado la mejor obra Con un retrato realizado En la pedanía De las Navas del Serpillar Al igual que David Arroyo Reconocido con el segundo premio Paralelamente Mamen Beato Ha anunciado La apertura De una sucursal De la Biblioteca Municipal En las Navas del Serpillar También me gustaría Anunciar Que la Biblioteca Municipal De Lucena Tiene ya sucursal En las Navas del Serpillar Ya se pueden sacar Tiene ya préstamo Y devolución de libros Allí entonces Es un paso más A la Navas del Serpillar Para acercar A la ciudadanía Lo que son los libros Beato También ha promocionado La segunda exposición De Lucena Sketch En la Biblioteca Municipal Donde se puede ver La evolución Que han experimentado Los trabajos De todos los alumnos Que han participado En este taller De dibujo rápido ¡Gracias por ver el video!